Mano arriba, mano arriba, E, 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 E Y empezamos en 3, 2, 1 Hermano saben que yo siempre les meto de pana Estos blanes yo se como contaron si no dijeron nada Hermano yo siempre les meto en el pinta Yo tiro como 5 pero estos tiraron solo push line Que me habláis en la improvisación Te lo juro compa que hoy día te mato pequeño grío Este no sé que me viene a hablar Si lo único que se ve y dejara es un condón pero desnutrido Pero que me está diciendo, este toto es la melodía Claro que tiro cinco, acaso te gusta la orgía Pero no conmigo, es mejor que no valdría Porque de que te iba a ganar yo, eso tú no lo sabías ¿Sabes qué? Mi rima en verdad le dolió Por eso ahora me tengo que culiar a los dos Hermano, mira como yo le meto hasta en el bizcox Y hermano, mi primera batalla y ya estoy como Dios Espero que seáis vos ¿Quién reconché tu madre? ¿Crees que vaya a ganar por elevar la voz? En serio, mi pana, con esto me complico Got you my ciclo porque viene un ciclo infinito Que viene de Dios, eso viene a hablar aquí A ver de Dios cuando alguien crea en ti Para que veas que no hace a nadie feliz Y tampoco vas a ganar a un rapero de raíz De raíz, pero yo no soy rapero Eso no me hace mejor o peor, fin Tyler, porque soy trapero Me importa una mierda que no sea rapero La hueá que yo siempre le meto al día en ser cero De verdad que este no razona, si te importa una mierda Yo creo que esa mierda a mí mate a hacer ser persona Así que empieza mejor a pensar Porque este concho de tu madre yo creo que en su vida se ha puesto a estudiar Aclaro para un apulento que tú seas trapero En verdad nosotros somos raperos Pero te voy a decir algo y creo que seas cero Ten un poco de respeto si te metes en otro tren de reno ¡Tiempo! ¡Fuerta presa para los cabros hermanos! Ya Póngase frente, jurado cabros Ya Cuidado, cuidado Jurado tenemos Ciclo NSK Es con nota ¿Tienes cuatro? ¿Un hueón? ¿Tienes cuatro? ¡Vamos! Pues bueno, después verás que pasa ¿Vale hermanito? Más